Bienvenido a un episodio de Reinvéntate Podcast. Aquí es donde contesto tus preguntas frecuentes, tus inquietudes, temas que te dan curiosidad y todo lo que me preguntas vía Reinvéntate Podcast en Instagram. Vámonos rápido. Yo soy Estéritu Ralde y este es un episodio de Q&A. He estado reflexionando al respecto de mi relación con mi ex. Entonces, cuando terminamos, yo me empecé a sentir muy culpable porque en realidad todo el tiempo yo tenía miedo de que terminara y sentía que las cosas buenas que pasaban no me las merecía. Al final me terminó. A veces pienso que perdí esa oportunidad por mi falta de autoestima o simplemente él no era la persona para mí. Esa culpa no me deja seguir. Ok, hermosa. A ver, primero que nada, Sue. Tenemos que dejar de martirizarnos por lo que hicimos en un momento de diferente conciencia. ¿A qué me refiero? Mira, la receta o la frase que más nos ayuda a abrir camino a la compasión para liberarnos de la culpa es que generalmente siempre estamos tratando de hacer lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. En mi libro hablo mucho de esto. Hablo de muchas cosas que yo hice mal, por ejemplo, cuando tenía mucho miedo de perder a mi ex. Definitivamente yo estaba aterrada, hermosa. Entiendo perfecto lo que sientes. Aterrada porque no sabía qué hacer, se estaban saliendo muchas cosas de control, cada día peleábamos más, ¿no? Y todo esto fue después de haber cortado ya. Entonces ya tenía todavía más miedo de que ya estábamos haciendo como el último intento y yo quería que todo saliera perfecto y al mismo tiempo estaba muerta de miedo, ¿no? Entonces, por supuesto que ese miedo hizo que volviéramos a cortar, ¿no? Al mismo tiempo yo estaba sintiendo mucha culpa porque yo decía ya tuve la oportunidad que tanto quería para demostrarnos que podemos salir adelante de todo, pero al mismo tiempo yo tenía tanto miedo que vibrando desde ese miedo evidentemente no iba a lograr construir una relación consciente ni mucho menos. Pero aquí lo que yo te quiero decir es, primero que nada, todo el tiempo estamos tratando, sobre todo cuando se trata de nuestra vida, por supuesto que estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. El problema es que nuestras herramientas son obsoletas. Muchas veces nuestras herramientas son chantaje sentimental, manipulación, drama, conflicto, pleito, reconciliación, codependencia. La verdad es que tratamos de hacer lo mejor que podemos, pero tenemos puras herramientas que no sirven, puras herramientas que nos llevan al hoyo, puras herramientas que empeoran las cosas. Entonces, por un lado, claro que no va a funcionar. Desde el miedo, nada va a funcionar. Pero por otro lado, realmente es muy injusto que cuando empezamos a cultivar nuestra mente, por ejemplo, tú te pusiste a escuchar episodios del podcast donde hablamos de sonar tu corazón. Cuando te das cuenta que quizá tú, desde esa energía, pudiste haber saboteado algunos aspectos de tu relación, lo peor que puedes hacer es utilizar esa información para machacarte más. Porque cuando tú y yo vamos aprendiendo cosas nuevas y somos capaces de entender por qué no funcionó algo en el pasado, por qué no se dio algo en el pasado, estamos martirizándonos por algo que ya no podemos controlar, que ya no podemos cambiar. Entonces, imagínate si nos vamos a sentir culpables porque nos estamos dando cuenta de cuáles fueron nuestros errores en el pasado. Más bien tú deberías de sentirte liberada de entender los errores en el pasado porque está despertando tu conciencia y entonces no vas a volver a cometer los mismos errores en otra relación en el futuro. ¿No? Entonces, jamás uses en tu propia contra cuando estás despertando tu conciencia y te das cuenta de lo que hiciste con un nivel más bajo de conciencia. Yo, por supuesto que fui súper tóxica, ¿no? Pero entonces, cuando me acuerdo de mi toxicidad, no me lleno de culpa porque digo, ¿qué tóxica fui? No manches, qué horror. No, al revés, digo, uf, siento muchísima compasión por esa versión de mí que en ese momento no podía ser otra cosa. Porque mi mente y mi corazón no me daban para otra cosa. Mi autoestima estaba súper baja, yo no tenía la información que tengo hoy, yo no sabía cómo funcionan las leyes universales, yo no tenía ni la menor idea de mi merecimiento, no tenía ni la menor idea del poder de mi mente, yo no tenía nada de la información que tengo hoy. ¿Cómo pudiera haber decidido con la información que tengo hoy? ¿Ocho años atrás? Ahora, ¿cómo podrías tú haber actuado diferente con lo que sabes hoy, hace tres o cuatro meses o cinco meses o un año o el tiempo que sea? Todo el tiempo estamos aprendiendo cosas nuevas, pero no te enojes con la tú de ayer porque no sabía lo que sabes hoy. ¿Me explico? Porque entonces se está haciendo contraproducente. Entonces, en vez de utilizar toda la información nueva para amarte y sanar tus heridas, estás utilizando la información nueva para seguirte machacando con la voz del crítico interior y con la voz de tu propio victimario. Tienes que rescatarte a ti. En vez de decir, ¡ay, no manches, yo arruiné mi relación! Deberías de decir, ¡ay, qué fuerte! Que esa versión de mí se sentía tan sola, que tenía tanto miedo, que no se la creía, ¿no? O sea, en vez de odiarte, ¡rescátate! Ve a esa tú del pasado con ojos de amor. Y tú hoy, que está educándose, que está leyendo, que está sanando, que está haciendo esfuerzos por despertar su conciencia, lo use para mirar al pasado, abrazarte, rescatarte, nutrirte, en vez de flagelarte. Ahora, otra cosa que te puede ayudar muchísimo para quitarte el mal viaje es que Dios nos pone maestros de vida para hacernos despertar. Entonces, yo no creo que has perdido el amor de tu vida. Yo no creo que saboteaste lo que pudo ser. Yo creo que esa relación llegó a tu vida para que se dieran las cosas exactamente como se dieron para llevarte al dolor para que tú abrieras tus ojos. Entonces, esa persona con la que terminó tu relación nunca fue destinado a ser tu pareja. Nunca. Solamente fue destinado a ser una pareja temporal que te dejara para que tú te hicieras las preguntas que te estás haciendo ahora. Porque, mira, te voy a decir algo bien cañón de la naturaleza humana. Solamente somos motivados por dos emociones, el miedo o el placer. ¿Ok? Si no, no hacemos nada. Entonces, hay veces que tenemos que tocar fondo para realmente sacudirnos y tener un despertar. Yo estoy segura que lo peor que me ha pasado es lo mejor que me ha pasado. Yo estoy segura que mi ex no era el amor de mi vida, aunque en su momento lo creía. Yo creo que mi ex fue una herramienta que usó Dios para como trabajar mi mente, trabajar mi merecimiento, llevarme a una circunstancia que me sacudió más que cualquier otra para que entonces yo realmente encontrara el camino a sanar mi corazón. Porque me llevó a tanta desvalorización, tanta culpa, tanto miedo, que todo eso fue lo que hizo que yo no pudiera simplemente esconderlo. Hizo que yo no pudiera hacer nada más que dedicarme a sanar. Yo creo que no hay otro fracaso o rechazo que yo pudiese haber sentido que me hubiera motivado tanto como ese dolor a cambiar mi vida por completo. Gracias a ese dolor es que hoy estoy aquí y por supuesto, por supuesto, que saboteé porque tenía miedo, por supuesto, que yo era bien tóxica y manifesté que se acabara, pero esa relación siempre estuvo destinada a acabarse porque él no era el amor de mi vida. Entonces, qué bueno que a través de ese rechazo, que a través de ese cortón, que a través de ese fracaso amoroso, yo me hice las preguntas que me hice para eventualmente encontrar mi verdad, mi camino, mi vocación, todo. Entonces, por supuesto que con las herramientas que tenías saboteaste esa relación, pero tienes que entender que si esa persona llegó a tu vida cuando estabas vibrando en esa sintonía, es porque de alguna manera él también, él también estaba vibrando en esa sintonía. Entonces, esa relación nunca estuvo destinada a durar para siempre. Entonces, ahorita que estás batallando por culpa, qué padre que te está llevando a reconocer que tú misma estás actuando como tu peor enemiga al usar toda esta información valiosísima en tu contra cuando identificas lo que hiciste mal. Lo que hiciste mal no lo hiciste mal a propósito. Lo que hiciste mal lo hiciste mal, pero no tenías idea de cómo hacer algo distinto. Entonces, hoy que despierta tu conciencia, te empoderas hacia adelante, te impresionas de lo que vas a lograr, te impresionas de lo que nunca más vas a tolerar, te da el hilo conductor de cuáles son las heridas que tienes que sanar y en tus letras lo pusiste, no merezco, tienes que sanar tu merecimiento y tu merecimiento va completamente de la mano de tu amor propio y ese lo tienes que cultivar de tu piel hacia adentro. Nadie puede meter su cuchara en tu amor propio más que tú. No hay nada que los demás te puedan dar o decir que te ayude a ti tener amor propio. El amor propio se genera en casa. Nadie más puede ni romperlo, ni cultivarlo, ni dárnoslo, ni quitárnoslo. El amor propio depende de ti, lo que tú opinas de ti. Entonces, ahorita, esa culpa que dices que no te dejas seguir, transmútala, porque yo no tengo ni la menor idea de por qué estás sintiendo culpa en vez de sentir autocompasión. ¿Qué no te acuerdas cómo te sentías en ese momento de miedo? ¿Cómo podías actuar de manera diferente sintiendo ese miedo? Entonces, más bien, abraza a esa versión de ti en el pasado. Quiero aprovechar aquí para recomendarte mi libro. Mi libro habla de eso, habla de miedo, de codependencia, de amor propio, de errores del pasado, de manifestación, de cómo lo peor que nos puede pasar se puede transmutar en lo mejor que nos puede pasar. Entonces, se los recomiendo muchísimo. Toda la información está en mi página web esteriturralde.com diagonal libro. El libro se llama Síndrome de un corazón roto y ese libro lo pueden encontrar en México, en todas las librerías y Amazon y fuera de México por el momento lo puedes encontrar en Amazon si lo quieres físico, metiéndote a Amazon México o de plano cómpralo digital en Amazon o en Apple Books y de esa manera lo vas a encontrar en un segundo desde cualquier parte del mundo puedes empezar a leer a mi libro en cinco minutos. Así que yo estoy segura que les va a servir muchísimo y si lo estás leyendo, si tú estás escuchando este episodio y lo estás leyendo, sácale una foto a tu página favorita, etiquétame en Instagram, enséñame qué parte le habló a tu corazón, me vas a ser muy muy feliz. Recuerden que si tienen una pregunta la pueden mandar vía texto concreta y concisa a la cuenta de Reinvéntate Podcast en Instagram, me va a encantar contestar sus preguntas, les mando un beso, este fue un episodio más de Reinvéntate Podcast, bye.